¿Te asignó el jefe para dirigir una reunión en tu trabajo? ¿Te dio el gerente un puesto de supervisor? Muchas felicidades. Esto significa que has obtenido un ascenso en tu empleo. ¿Pero esto no te hace sentir feliz? ¿Sientes que no te gusta mandar a otras personas, decirles lo que tienen que hacer o empujarlas a trabajar? ¿Pero quieres mejorar tus ingresos y crecer en la empresa en la que laboras? No te apures. No estás solo en esto. Muchos supervisores y dueños de pequeños negocios se ven obligados a encontrar la forma de motivar a las personas que están bajo su supervisión y no es una tarea fácil. Hoy te vamos a hablar de lo importante que es recordar que cuando eres un supervisor, un emprendedor o de alguna otra forma un líder, tú puedes incentivar a las personas que están bajo tu cuidado y avanzar en equipo hacia el logro de sus metas. Hay muchas personas que son muy hábiles para desempeñar sus puestos y debido a esto son elegidos para convertirse en supervisores o líderes de un proyecto, departamento o empresa. También hay emprendedores que repentinamente tienen que trabajar con un grupo de personas debido al crecimiento explosivo de su pequeño negocio y de la noche a la mañana tienen un grupo de gente bajo su dirección. Entonces el problema surge cuando las personas tienen que tomar un puesto de mando y no les gusta motivar ni supervisar a otros porque sienten que de alguna forma nunca quedan bien. Y debido a este sentimiento de que nunca quedan bien, empiezan a comportarse de forma despectiva y autoritaria frente a las personas que tienen bajo su supervisión. Y el empleo o pequeño negocio que tanto disfrutaban porque lo desempeñaban muy bien, ahora se ha vuelto una pesadilla de todos los días. Hoy queremos que sepas que entendemos tu problema y debido a ello hemos preparado este video con las 7 técnicas que todo supervisor, gerente o líder necesita para mantener motivado a su equipo trabajando en armonía y logrando sus metas. Te advertimos que nuestra perspectiva en este tema de liderazgo es muy humanista y aunque al principio pudiera resultar idealista, aterrizaremos estas técnicas para que puedas aplicarlas de manera práctica en tu entorno profesional y familiar. ¿Listo? Aquí vamos. Técnica 1. Sé el primero. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Un buen líder se da a conocer por sus acciones más que por sus palabras. Y aunque tus obligaciones y tareas son diferentes a las de las personas a tu cargo, las cualidades de excelencia, puntualidad, lealtad, dedicación y profesionalismo sí son las mismas. Debido a esto, si quieres que los integrantes de tu equipo demuestren esas cualidades de excelencia, tú debes ser el primero en mostrarlas constantemente. Y para aterrizar esta idea te ofrecemos algunas acciones efectivas. Llega a trabajar a tiempo. Establece un estándar de excelencia. Escucha con atención y promueve una agenda de puertas abiertas. Es decir, que tengas la disposición de escuchar y atender a las personas que necesiten compartirte algo importante. Cumple compromisos y promesas. Técnica 2. Sé valiente. Esta virtud está compuesta por cuatro elementos. La valentía, la persistencia, la integridad y la vitalidad. Sé valiente, porque esto te ayuda a enfrentar amenazas, retos, obstáculos, cansancio o dolor con el fin de lograr tus objetivos, defender lo que es correcto y actuar en base a tus convicciones aun cuando no sea lo más popular. Sé persistente, porque esto te permite terminar lo que inicias, persistir en un curso de acción a pesar de los obstáculos, publicar resultados, sentir placer por completar las tareas. Sé íntegro, porque esto te permite hablar con la verdad, pero en un sentido más amplio, presentarte a ti mismo de una forma genuina y actuando con sinceridad. No ser pretencioso y tomar responsabilidad por tus sentimientos y tus acciones. Muestra vitalidad, porque así podrás liderar con emoción y energía. Evita hacer las cosas a medias o con una mentalidad mediocre. De esta forma podrás vivir la vida como una aventura, sintiéndote vivo y compartiendo tu energía. Técnica 3. Comunica. Desarrolla sistemas para comunicar efectivamente expectativas, retos, objetivos, logros obtenidos y una filosofía de puertas abiertas. Al comunicar expectativas, tú lograrás que las personas sepan qué es lo que se espera de ellas y tendrás la oportunidad de recordarles la visión y la visión de la empresa. Comunicar esos retos y objetivos a lograr te permite dar retroalimentación en tiempo real del avance que se va logrando. Comunicar los logros obtenidos es muy importante porque te permite celebrar con tu equipo las metas alcanzadas. Y comunicar tu filosofía de puertas abiertas es importante porque les hará sentir que pueden hablar contigo con respecto a cualquier situación relacionada con el trabajo. Y esto también te ayudará a demostrar que sabes escuchar, que pones en silencio tu celular y les dedicas absoluta atención porque valoras a tus empleados y los aportes que ellos pueden hacer. Técnica 4. Sé cuidadoso con tus palabras. Tus palabras conllevan mucho peso ahora que eres un supervisor, gerente o líder de un grupo. Y debido a esto, debes ser cuidadoso al expresar tu opinión sobre algún asunto, pero sobre todo al hablar del desempeño de alguno de tus empleados. Sé rápido para dar reconocimiento positivo, pero muy lento para la crítica. Trata de sorprender a los miembros de tu equipo haciendo algo bueno. Técnica 5. Sé justo. Ser justo lo podemos dividir en tres secciones. Hacer tu parte, reconocer y corregir el desempeño y motivar y alentar a tu equipo. Haz tu parte. Recuerda que la excelencia empieza por ti. Reconoce y corrige el desempeño de manera equitativa. No te permitas demostrar favoritismo ni dar preferencias a individuos en tu equipo, porque esto demerita tu imagen y la moral del grupo. Motiva y alienta a tu equipo con palabras, pero sobre todo con acciones. Técnica 6. Utiliza tu inteligencia social. Esto te permitirá ser consciente de los motivos y los sentimientos de los integrantes de tu equipo y de ti mismo. Adéctrate con tacto en lo que ellos quieren compartirte de su vida personal, porque saber esto te permitirá conocer qué motivos mueven a las personas de tu equipo. En este punto es bueno abrir primero tú, compartiendo qué es importante para ti en tu vida personal, para buscar así afinidades sin ir demasiado a fondo. Técnica 7. Demuestra humildad, humor y gratitud. La humildad permitirá que tus logros hablen por sí mismos. Evita ser el centro de atención o verte a ti mismo como más especial que los demás. El humor te permite conectar con la risa y el juego, hacer reír a otras personas y ver el lado luminoso. Solo sé muy cuidadoso de que el humor que utilices no denigre a nadie. La gratitud te permitirá ser consciente y dar gracias por la excelencia en el desempeño de las personas. Así que busca darte el tiempo para agradecer y felicitar en forma de reconocimiento. Siempre ofrece reconocimiento en público y mantén las conversaciones sobre acciones correctivas en privado. Entonces ya tienes 7 técnicas efectivas para desarrollar y explotar al máximo tu habilidad de liderazgo. No olvides que las personas quieren verte como un ser humano con quien pueden conectar, en quien pueden confiar y quien les puede llevar al éxito. El bienestar común, el trabajo equitativo y el logro de objetivos deben ser tus prioridades. Aplica estas 7 técnicas llevándolas a su realización en tu entorno laboral y verás que las personas bajo tu cuidado van a responder dando lo mejor de sí. De esta forma continuarás ascendiendo jerarquías mientras cautivas, inspiras y guías auténticamente a las personas de tu equipo. Comparte con nosotros una cualidad que tú has observado en los líderes excepcionales que conoces y déjanos un like después de suscribirte.